Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Con 44 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, fue aprobado en tercer debate el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Agrupaciones que se oponen al proyecto han protestado y realizado cierres de vías. Empresarios advierten de pérdidas millonarias. La canciller Yanaina Tehuani Mencomo representará a Panamá en la Cumbre sobre Migración Irregular, que tendrá lugar en México este domingo 22 de octubre. Si bien el presidente Laurentino Cortizo había confirmado su participación, este viernes la presidencia informó que el mandatario no asistirá. Candidatos presidenciales por la libre postulación definieron el orden de sus casillas en la papeleta de votación para las elecciones generales del 2024. Zulay Rodríguez estará en la casilla 10, Maribel Gordón en la 11 y Melitón Arrocha en la número 12. En esta ocasión no se realizó un sorteo, sino que lograron un acuerdo. Esta se está preparando un acta oficial para ratificarlo. Este fue el resumen informativo, será hasta la próxima.